Al mirarte a ti Siento un no sé qué Que no sé por qué Cuando te miro chiquita La mente se me disloca El corazón se me agita Y no sé por qué Con tu bonita sonrisa De oro y marfil Anda dime por favor ¿Quién es dueño de tu amor? Dime por qué será Siento un no sé qué No sé por qué Ya yo no puedo más Siento un no sé qué No sé por qué Ay, cosita buena Siento un no sé qué No sé por qué Ven para acá, nene Siento un no sé qué No sé por qué No sé por qué Siento no sé qué, no sé por qué No sé por qué, no, no Siento no sé qué, no sé por qué Pero baila mi rumba Siento no sé qué, no sé por qué Ya yo no puedo más Siento no sé qué, no sé por qué Ya yo me voy a pañar Siento no sé qué, no sé por qué